En el partidor, 1100 metros, primera del programa, se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable. Por fuera, dime que toma la delantera, saca un cuerpo de ventaja. Chancleta por dentro viene en el segundo lugar, en el tercer puesto viene peleando ya Caro Amigo. También está con ellos Gringa. Luego por fuera, Delito Federal, London Girl y cerrando Gallo Ronco. Están tomando los últimos 800 de carrera. Al centro está, dime que un cuerpo de ventaja. Apareció Gringa en el segundo lugar, a medio cuerpo ahora. Chancleta por dentro en el tercer puesto. Luego está Caro Amigo pisando el tercer lugar. Ha quedado lejos Delito Federal, Gallo Ronco y en el último lugar, London Girl. Faltan 500 para la meta. Viene por fuera Gringa. Por dentro está, dime que en el tercer lugar, Caro Amigo, a tres de las punteras. Van a girar la última curva. Gringa adelante por dentro. Insiste, dime que en el tercer lugar, Caro Amigo, a cuatro cuerpos. Faltan para la meta, 250. Siguen peleando. Por fuera Gringa. Por dentro, dime que faltan 200. Por dentro, dime que. Por fuera Gringa. En los últimos 150 de carrera. Dime que. Gringa por fuera, un cuerpo. Dime que adelante. Gringa en el segundo lugar. Dime que adelante. Cuerpo y medio de ventaja. Gringa en el segundo puesto. Dime que. La número 7. Primera. Luego Gringa. Enseguida Gallo Ronco, Caro Amigo. Luego Chancleta peleando los últimos lugares, London Girl y Delito Federal. Y así llegaron.